hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar a cómo mostrar la carpeta de los estados en el whatsapp como pueden ver no me sale nada sin necesidad de descargar ninguna aplicación ni nada solo tienen que ver los estados y eso bien ahora solamente tienen que venir aquí donde dice la carpeta de whatsapp le dan ahí desde acá afuera si quieren y le dan mostrar archivos ocultos y se van a media y ahí les va a salir la carpeta de estado y ahí le van a salir todo simplemente tiene que si quieren ya en volver solamente le dan ocultar y le va a salir se le va a salir la otra pero si la quieren dejar solamente le dan mostrar gracias suscribanse